Bueno, la verdad que estamos muy conformes de haber podido recibir en el puerto de Vida Blanca bastante de grandes empresas, integrantes del gobierno nacional, del consorcio H2R, en esta gran oportunidad para analizar esta gran potencialidad que Vida Blanca tiene en el futuro energético del argentino, en esto específicamente vinculado a la producción, a la generación de energía verde a través del hidrógeno verde y sus productos derivados. Estamos muy conformes de poder interactuar también con nuestras universidades. La Universidad del Sur, tras el Departamento de Geología, presentó un informe acerca de la potencialidad o la capacidad de Vida Blanca para poder alucinar geológicamente la captura de CO2 y tuvimos también un muy interesante informe de Trapique acerca de la situación actual de Vida Blanca y su potencialidad que realmente es muy grande. Y por último también, bueno, vivimos con mucho agrado este proyecto de la gente de Profetel y de YPFLU con otras empresas que plantean, bueno, una posibilidad certera de poder comenzar con la producción en el mediano plazo, obviamente vinculado esto a las posibilidades que el mercado otorgue la posibilidad de producir hidrógeno verde aquí en el puerto de Vida Blanca. Así que estamos muy conformes y bueno, esta es una agenda sin lugar a dudas de futuro en el cual el puerto de Vida Blanca va a ser muy, muy protagonista. Para el puerto de Vida Blanca es muy importante porque no solo van a conocer que estamos trabajando sobre el tema, que es clave para la transición energética de Argentina en el mundo en el mediano y largo plazo, sino también que mucha gente va a conocer hoy el puerto por primera vez, nuestro parque petroquímico, y eso le va a dar una idea de todo, digamos, de identificar y valorizar todo el potencial que el puerto y la ciudad tiene en este sector. Mi nombre es Matías Catueño de Consorcio H2R, estamos muy contentos de poder participar en esta jornada. El puerto es miembro del consorcio, así como varias empresas que participan aquí, entonces nos emociona la perspectiva de la transición energética, de cómo visualizar las oportunidades tempranas en los puertos que van a ser la ventana hacia los mercados de exportación y hacia la descarbonización interna, por lo tanto es una perspectiva que nos emociona mucho y que estamos muy contentos de participar, de poder colaborar y de escuchar también las perspectivas y los anuncios que se van a hacer en el día de hoy. Bueno, mi nombre es Gonzalo Montiel, estoy acá en representación de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación, desde donde coordinamos la Estrategia Nacional de Hidrógeno con todos los actores del sector público, privado y de las diferentes provincias que se involucran y están llevando adelante las estrategias de hidrógeno a nivel nacional. Para nosotros es muy importante estar particularmente en Bahía Blanca, porque lo vemos como uno de los potenciales hubs para el desarrollo del hidrógeno de bajas emisiones y un aspecto fundamental va a ser las estrategias para el transporte, para la logística y el comercio internacional.